El 26 de julio de 1953, un grupo de jóvenes cubanos liderados por el joven Fidel Castro se propusieron, a riesgo de su vida, reescribir la historia política y social de una Cuba que era oprimida por el régimen del dictador Fulgencio Batista. La justeza de sus ideas llevó a la generación del centenario, como se conoció a este grupo, en honor al héroe José Martí a sembrar la semilla de ese cambio histórico a pesar del fracaso militar. Permitió concientizar sobre la necesidad de lucha para cambiar la realidad imperante, algo que los cubanos aprendieron para construir su historia a partir del 1 de enero de 1959. En el año 1973, durante la conmemoración del 20 aniversario de la fecha histórica del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, expresó El Moncada nos enseñó a convertir los reveses en victorias. No fue la única amarga prueba de la adversidad, pero ya nada pudo contener la lucha victoriosa de nuestro pueblo. Cuba celebra cada año la fecha de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes como un hecho luctuoso e heroico por la sangre derramada. La isla lo celebra como un día convertido en motivo de regocijo porque el 26 de julio de 1953 se produjo la sentencia de muerte del yugo opresor neocolonial en la isla del Caribe.